Buen día, tengan todos como siempre les habla Runcem, pero hoy con una temática algo diferente, y esto es el primer torneo, que organizo, junto a algunos conocidos, pero bueno primero que nada les hablaran, sobre cómo se llevará a cabo dicho torneo y cómo poder entrar en él. Siendo todo, aquí están la forma y requisitos. Bienvenidos, aquellos que decidieron mostrar su potencial de escritor, les doy la bienvenida, a la primera gran guerra de escritores, este torneo es organizado por, el buen tío Runcem, y algunos de sus conocidos que se mencionaran al final. Como sea estoy aquí para explicarles las modalidades, y el tipo de torneo que es la gran guerra de escritores, así que primero. La gran guerra de escritores, es un torneo de crear historias, en contextos específicos, dados por los jueces, cada uno de estos contextos, es dividido en géneros seleccionados y que cada juez juzga individualmente, antes de pasar a los géneros, dejaré claro con un ejemplo, cómo es la modalidad, del torneo. Supongamos que entré en el torneo, y seleccioné un género entonces, y primero que nada debo ver el contexto, de mi respectivo género, que mi juez dejara en su canal o los grupos de Facebook donde se publicaran estos. Así que mi contexto es por ejemplo que, debo hacer una historia, de un soldado o una soldado como Gusten, en una zona de guerra, y llevo una mochila con algunas cosas, y listo, ese sería mi contexto. Entonces yo como escritor debo crear una historia, en base a esta premisa, respetando lo que mi juez planteó, por ejemplo en la suposición, solo me dijo que debía hacer algo de un soldado con ciertas cosas, en lo demás como la edad o el género, soy libre de escogerlo, y listo solo es eso, crear historias, con contextos establecidos, obviamente esto varía con el género, y el juez que seleccione, o en la ronda que esté. Ahora con esto explicado pasaré a exponer los géneros que se seleccionaron, los géneros en que entrarán las historias, son los siguientes. Terror. Comedia y cosas de la vida. Social y humanismo. Misterio y fantasía. Cada uno de los jueces tomará a uno de estos géneros, y los participantes también. Bien, el juez de respectivo género debe revisar las historias de ese género, y presentarlas el resto para ver si son buenas o no, pasaré a explicar los géneros y cómo funcionan. Terror. Aquí entrarán las historias que, bueno como dice, son aquellas que se enfoquen en el miedo en traumas, bien entrarían asesinos o homicida aquí. Comedia y cosas de la vida. Bueno aquí en sencillo son como la vida común de cierto personaje con cosas cotidianas, explotando su máximo punto en cuanto a lo gracioso que es como por ejemplo, que te dejen en la friendzone. Cosas así. Humanismo social. Aquí es un tanto más complicado ya que en estas historias, se debe explotar y explorar aspectos, interesantes de emociones humanas en contextos, algo difíciles. Un ejemplo, es un niño que mata a su padre, que golpeaba a su madre, aquí por ejemplo se podría, explorar, el si fue lo correcto, o las circunstancias, es más que nada explorar problemas reales a través de historias con un buen desarrollo de personaje. Misterio y fantasía. Bueno habla por sí mismo, son aquellas historias que se enfocan en contar un historias que es algo desconocida, incluso que amenace vidas utilizando mundos fantásticos. Un ejemplo sería, una guerra de imperios por el control de alguna joya mágica. Como pueden ver, se seleccionaron géneros reales, y se transformaron, como, por ejemplo el humanismo social, que bien podría ser drama, pero explora otro tipo de aspectos. Como sea, como pueden ver, algunos son más complicados que otros, así que está en tu criterio seleccionar el género o sección que más te agrade, piénsalo bien, ya que una vez que esté listo tu registro para el torneo no podrás cambiarlo. Ahora, si solo preguntan si se pueden mezclar géneros, pero eso solo si los jueces de dichos géneros lo quieren así, o lo permiten, no pueden mezclar géneros, sin la autorización de los respectivos jueces. Además de esto solo se podrá hasta que pasemos a la segunda ronda, esto para ser más sencilla la selección de historias de la primera ronda. Para la fusión de géneros, se hará un contexto, diferente y único que realizarán en conjunto los jueces de dichos géneros, con los géneros explicados, ahora expondré las rondas del torneo. Constará de cuatro rondas, en las cuales pasarán la mitad de los participantes, las rondas se dividirán en. Primera ronda, batalla de plumas. Aquí cada uno de los jueces, generará un entorno al contexto donde los participantes deberán generar una historia, en esta ronda, solo se podrá, incluir un género, para poder, hacer más sencilla, la selección de las historias, aquí el contexto es un tanto ligero y sencillo dejando mucha libertad al escritor. Segunda ronda, enfrentamientos de pesados. En esta ronda la mezcla de géneros está permitida, si es que los jueces de dichos géneros están de acuerdo, aquí únicamente se pedirá un estimado más amplio en cuanto a las especificaciones, es decir, el juez es más exigente con lo que pide, y da menos contexto pero este es más preciso. Tercera ronda, enfrentamientos. Tercera ronda, enfrentamientos. Entro con los de su misma categoría, si es que aún hay casos de que no haya, fusiones de género. De lo contrario se le pedirá que implemente otro género. Cuarta ronda, lucha de campeones. Aquí directamente se juntarán los géneros, ya sean mínimo 3 o máximo 4, y se enfrentará con otra historia de diferente categoría para ver cuál es el mejor escritor. Durante cada ronda se pasarán a la mitad de los participantes, en caso de que sean dispares, se pasará a la mitad más 1 es decir, por ejemplo si son 15 pasan 8. Las historias son calificadas por todos los jueces, para que las historias pasen deben tener por lo menos 3 votos de los 4 jueces. Ahora con esto explicado, presentaré las reglas del torneo. Las reglas son sencillas. 1. Nada de plagios, si se nota que están copiando el contenido de otras historias, o copiando el de antiguas rondas, u otros participantes están descalificados. 2. No se acepta nada de inconformidades, si no estás conforme con el jurado, pues lastima aquí no se cambian decisiones ni aunque sean un error, así que nada de malos perdedores. 3. En el caso de que haya sido un error, se te enfrentará con alguno de los participantes que menos votos tengan y se verá si pasa a él, o se te vuelve a incluir a ti. En el torneo. 3. Nada de apoyo externo, si se descubre o se ve que el participante recibe apoyo de terceros, es descalificado. 4. Nada de insultos, ni a los jueces ni a otros participantes. 5. Cumplir con las fechas de las rondas, y respetarlas, si no se cumple descalificado. 6. Diviértanse participando. Ya que espero que se entretengan con este torneo. Como pueden ver, el tío Runzen, es claro y conciso, así que estas son todas, las reglas, ahora. Si te preguntas como puedo inscribirme, es sencillo. 7. Manera de inscribirse. Primero que nada, hacer una presentación donde, selecciones, un género, y digas por qué quieres ese género, y las razones por las cuales quieres ser parte del torneo. Segundo, estar suscrito al canal de alguno de los jueces, esto para poder estar informado de cómo avanza el torneo. Estas serían todas, sencillo no es así. Si se preguntan, ¿y qué gano yo si participo? Soy el vencedor de, la gran guerra de escritores. Pues verás, el tío Runzen, y los demás jueces, tienen un problema, ya que todos son de diferentes lugares, y tal vez tú el que ve el video también. Así que los premios que se darán a los vencedores, son los siguientes. A todos los participantes se les dará una imagen reconocimiento por participar, no es mucho pero es algo solo por inscribirse. A los primeros lugares. 1. Un pack con toda la música que usa el tío Runzen, para sus videos, obviamente sin copy, además de un video dedicado a su contenido, en su canal, viendo todo desde algunas historias, hasta tops, de igual manera un pack de imágenes que sirven para videos. Además de su imagen personalizada y única por ser el primer lugar, segundo lugar, un pack con 30 canciones libres de copy, imágenes para videos, y alguna petición de video, está más corto que el del primer lugar ya que solo se enfocará en una cosa. De igual manera su imagen personalizada. Tercer lugar. 15 canciones un copy, algunas imágenes para videos, y su imagen personalizada. Además de si tiene alguna serie, no cuento se le hará un análisis inmediato. De lo contrario se le mencionarán los videos del tío Runzen. El tío Runzen, deja algo claro, si fuera, por él les daría, no sé, algún libro o manga, con chetos y soda, pero el problema es la distancia, ya que se gastaría más en el envío que en los regalos, así que se disculpa, ya que sabe, que no son muy atractivos los premios, pero sabe, que al final son útiles, ya que él se tardó reuniendo la música y las imágenes, y bueno solo si se da el caso, de que alguien sea de México, y vive en la ciudad de México, el tío Runzen, está dispuesto a darle algo de lo que dijo, ya que, viaja constantemente a la ciudad, pero esto claro si es de los primeros lugares. Además no sé si los otros jueces, quieran hacer esto, así que esto solo lo promete el tío Runzen. Las inscripciones se cierran justo una semana después de la publicación de este video. Siendo todo, solo queda decir, que con esto se da iniciada la primera gran guerra de escritores. Los jueces son de la gente con buen criterio que conozco, bueno igual casi no conozco a nadie, como sea diré los jueces, y su respectivo género. Primer juez del género de terror. Javier, de E.P. No recuerdo su nombre en Youtube. Segundo juez del género de comedia y cosas de la vida. Mr. Creepy. Tercer juez de género de L. Misterio y Fantasía. Sam Sama. Cuarto juez del género de humanismo social. Su servidor Runzen. Siendo todo y anunciado el torneo me despido.